oh y que tal amigos y amigas como estan todos señores bienvenidos en a wireframe hace muchísimo calor pero muchísimo la verdad es que me estoy ahogando va voy a llevar las armas pro para continuar con lo que estábamos haciendo está también lo llevaron que no pega duro este vamos a continuar con lo que estábamos haciendo que era encontrar todas las partes para construir el wireframe mirage y ya tengo la primera que se hizo hace como dos días pero bueno arre pues ahí esta la primera ahora si ahi me va a hablar buscan la ninfa ok a ver bueno vamos a checarlo comunicación bandeja de entrada dice lordis y sería esto otro acertijo mmm el artículo ajá artilugio no artículo viste más allá ahora tienes un casco para fabricar buscan la ninfa que canta fabuloso ella le atrajo con su canción y belleza ante la triste mirada de su pareja no tengo ni la menor idea pero bueno a ver vamos a ver este tengo una muy mínima idea y si es aquí a su mierda es en serio no la voy a poder hacer banda está súper difícil 28 35 ah pero es infestación no saben que me voy a llevar entonces las hachas fíjense que si la tiene por pura por pura pendejes no pero bueno el chiste es que la tiene ok vamos a llevarnos esas hachas porque pegan bien duro pero bien duro en serio mmm ok donde era aquí no calipso ok bueno pues vamos aventándolas la neta no creo que la armemos es que infestados de este nivel ay cabrón no 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 solapa saben porque solapa no no yo no quiero regalar mi paga no osea este chiste es lo hagamos solos híjole si este es 28 35 la última pieza debe de ser 36 40 y aparte de todo es infestados ah no mame va a estar bien difícil wey va a estar bien hardcore esta misión pero bueno ah estoy sudando bien machín ah su mierda wey es aquí ok que pedo what the fuck vientos de energía muy bien ay no mames no se cuanta este criotica no criotica no es aquí esta supervivencia no mames no es excavación este no se cuanto este tengamos que sobrevivir estoy casi seguro que no va a ser nada fácil pero nada nada fácil wey estas ya son palabras mayores banda en serio son palabras mayores estos niveles bueno pues ni pedo vamos a tratarlo al menos si no pues ya pues veremos que pedo ay no mames que no llegaste de un salto ok ya esta activado su mierda esperenme tantitirri estoy sudando muchísimo les digo hace un caloron que dices a su mierda ok manos a la obra ahí viene un wey ya lo vi ay wey bueno al menos todavía hay galletas a huevo con que no salgan antiguos luego luego no hay todo ah su mierda son 14 minutos wey miren el wey que esta aqui atrapado no se si es un glitch o algo por el estilo creo que ya lo mate sin querer espérate wey bueno no los mato rápido vamos a sacar un un compadre para que nos ayude porque si no va a ser muy cabron ahi esta huevo podemos sacar otro compadre no yo creo que el chiste aqui seria ir matando e irnos acercando oh que la ñonga huevo en el aire si no lo mate vieron como duran wey ok vamos a sacar otro un aliento espérense huevo para el escudo vénganse hey puto deja mi aliento what the fuck ese pinche elito esta muy OP vieron? como lo mato ah esta aqui esa madre wey aqui esta muy abierto la neta asi como yo lo veo a la mierda esta muy pero muy abierto saben que? espérate vamos a volver al tunel aqui este tunelcito es la la bandiurri ahi la llevamos ahi la llevamos no llevamos ni mierda de tiempo pero ya algo salvo lo malo de este de supervivencia no no tanto que que los weyes sean un nivel tan alto digo ya me van a quitar el escudo que me acabo de poner no? pero bueno la habilidad de rino que me acabo de poner sino que lo malo de esto es que si ya no salen piezas con estos pinches inútiles lo malo que seria de esto es que si quiero activar este el soporte vital lo que va a pasar por ende por obvio va a ser que me van a atacar en bola espérense aqui hay uno de de esa madre bueno a ver me van a quitar este la habilidad de rino queda 15 me queda 15 de lo de la habilidad de rino pinches montoneros de mierda vieron es lo que me caga estos weyes digo no esta mal que se te avienten porque pues mas facil que los mates no? mas rapido ahi vienen los pinches alietos y esos se envenenan se envenenan el alma espérense ya me van a quitar la pinche habilidad de rino espérense, 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 espérense muévete pendejo pinche mono tengo que matar estos weyes ahi esta a ver 3, 4 a huevo pinche bolito, 8 electrocuotras ya me lo quito otra vez ponemos habilidad carga, carga, carga rápido saca las hachas ahora si hay pa todos hay pa todos y bueno aunque no lo parezca la neta la neta estos estos weyes son este un tipo flood de halo porque pues me el broccoli que le encanta estar investigando en vez de de ir conociendo la historia por uno mismo le encanta estar investigando las cosas ya me conto la pinche historia no? y la neta pues basicamente estos weyes son son creados a base como de zombies porque son los mismos personajes de los los que serían los que tenían los corpus los alietos y demás pues como si fueran el flood trataron de sacarlos para para poder controlar otros males y les salió el tiro por la culata no? la neta lo que es como el tiro por la culata pues se volvió una raza muy muy cabrona pero por numero y porque se te avientan mas que nada que realmente no lo son al menos no ahorita no se que otros hay hasta ahí hay un wey hijo de la espérense espérense donde esta el otro? ahi esta espérense ahi esta gracias un gran ojo lo observa what the fuck? que pedo de que estaba hablando? ok ya esta que me voy a enfrentar ya habia visto imágenes o gifs pero bueno quien sabe quien sabe si pasa aqui ya tengo otra vez lo de la mitad de de la habilidad de rino no puede ser es en serio? ya vamos en 72 no es tanto pedo digo nos falta mucho tiempo todavia yo creo que el video lo voy a dividir en dos por si no me lo van a permitir subirlo asi ya casi me quitan el strike banda uy prense 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 veneno veneno de la mierda a ver aguantense pendejos ahi esta hasta ahi esta el otro listo ahi esta madre vienen mas ahi carga rapido imaginen si me hubiera traido las armas chaquetas wey cuando iba a poder a ver aguantabara vamos a agarrarla en chinga no importa no importa que haya mucho tiempo todavia esperense hijos de la ñonga quien me esta electrocutando pinchos bolitochos electrocutadoras ok otra vez ahi esta esperense wey a la mierda de aqui que pedo uy aqui aqui va a estar el pedo mas machin ah que la ñonga esa mierda que deja ese wey esa cosa como amarilla mucho fluido vaginal ultra secreto implosivo goku 3020 wey como como castra te hace bien lento a ver quiten esa la ñonga ven esa madre amarilla te hace bien lento aprovechando no oh que la verga vale me dio una pieza otra vez estamos en 79 esto esta demasiado dificil wey a ver dejenme hijos de la verga dejenme estar chingando donde esta el puto electrocutador ya pendejo pinche mono de mierda otro wey de estos oh que la goma no puedo ni cargar wey porque estos weys molestan que pedo hay una bolitocha ahí abajo bolitocha 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 ay wey dura mucho que pido ah con razon duran tanto ya vinieron estos weys a chingar bueno prioridad prioridad sobre estos wey prioridad siempre les dan un chingo de escudo cada golpe que te dan los normales te envenenan unos te queman osea prioridad en matarlos eh veneno ah su mierda aquí esta otro de estos wey espérate tu hijo de la ñonga ah su mierda a huevo espérate veneno ah su mierda lo que me da miedo no es tanto el veneno sino que penetra tus escudos en otras palabras le vale madre tus escudos va directo sobre tu vida se dan cuenta la vida de mi alieto de mi alieto eh cual alieto cabra la vida de mi carrier de mi sentinela ya no es mucha por lo mismo osea que en cualquier momento va a morir ya ni escudos tiene el pobre wey ay hijo de tu pinche mierda ah no mames ya no tenia esta madre espérate tu wey quiero matar a esos weys del veneno ahi esta a huevo chingue su madre voy a agarrar a esa madre porque si no me van a violar como maman y hay un wey de veneno fuck vamos vamos por el de alla eh vieron pinche spam mamador como me adelanté bien machin ah no estaba aqui al lado esta esta casa de la chingada ok acá esta puta madre que esta peor esta mas encerrado voy a agarrarlo de una vez quitate wey no estas viendo que esta bien cabrón el pedo ahi viene este cabrón espérame el venenoso como castra wey para donde es wey fuck uy wey ok no se para donde chingadas es fuck dice que es para abajo pero como abajo ok por aqui bajo espérame dejen mato a este wey porque les digo tienen prioridad siempre matar a estos weyes hay otro arriba ahi viene mirenlo servicio a domicilio a huevo quitate 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 ok aqui esta agárralo agárralo en chinga ahi vienen los weyes no hay pedo miren los que brillan asi como moraditos son por esos pinches larguiruchos estos de aqui como duras cabrón ay wey de donde salen los larguiruchos cabrón vean no mas eran dos ahora son cuatro y estos no se multiplican asi que digas pinche ahi viene otro ah tu mierda pégale 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 no se si el arme ya falta poco todo puede suceder cuando existe la rabia en mi interior que puede suceder nanananananana arre pues muchas inutiles espérate wey ok ya necesita mas power esta pistola ah donde esta el pendejo ah ya lo vi y se me atraviesa un imbecil en la pinche jeta espérense dije que se esperen hijos de su puta madre como chingan pégale 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 no se pongas a cargar ah su mierda wey espérenme ahi esta huevo 69 ok escudos todo va bien saben que esta si la yo creo que si la puedo pasar yo creo que si sin pedos la que no ay wey miento fracturado puños la que no voy a poder pasar va a ser la siguiente de la mirage esa va a estar demasiado hardcore demasiado hardcore ahora también lo que puede pasar por jugar supervivencia donde volo donde esta espérense caras de verga wey la que no voy a poder pasar va a ser la ultima pieza ah con razon pinche bola de mierda vean vean como dura es hijo de la así no mami vean what the fuck como dura wey ay wey no tengo mucha vida que pedo eso no es bueno ay estos pinches larguiruchos de mierda a ver a ver vamos a vamos a hacer cuentas porque hijos de la mierda falta un minuto ya no falta mucho pero no tengo energía ahí esta acorraladito por pendejo la neta uy no mami se agarra esta madre ya unos segundos unos segundos y listo eh aguanten aguanten a ver con permiso y luego todavía falta ir a la salida quien sabe donde mierda esta wey ahorita van a venir pero no hay pedo tengo aqui energía ok me van a pegar ahi esta ya tengo esta mierda como verga me ha... no mami wey chinguen a su madre ya habia puesto la habilidad desde antes 19 segundos rapido chingadera que me van a matar como duran cabron 5 segundos 4 3 2 1 a huevo vamonos no se por donde es no tengo ni la puta niña es para arriba wey ok tranquilo ahi esta por aqui si pinche musica pinche musica de este moco le pegue como les iba a decir ah chinga aqui ya estaba what the fuck aqui municion tirada y todo este este les iba a decir del viaje de shihiro música del viaje de shihiro cabron versión pirata estadounidense no mames ay wey con permiso por favor ya ya es por aqui a huevo si es por aqui porque pues ya se inhabilito el pedo del oxigeno y estoy afuera en el espacio orale no mames vean este pedo esta bien loco wey ay a la su mierda wey si lo pasamos si lo pasamos plano de sistemas de mirage pensé que este era el plano que nos iban a dar al ultimo viento fracturador bueno pues hasta que lo pasamos planeta bueno pues lo que me dijo es que tengo que construirlo para saber la siguiente inscripción de mirage mirajes mirajes chasis de croma aquí esta de mirage veinticinco uno doscientos cincuenta circuitos un módulo de control seiscientos cincuenta paquete de polímero y una celula oro que en quince mil baros doce horas bueno pues lo que se necesita para los sistemas de mirage pero bueno bandita hasta aqui voy a dejar el episodio o el par de episodios que voy a subir de para poder sacar este la siguiente pieza de los sistemas de mirage ok nos vemos en la proxima para lo que seria el chasis de mirage camara bandita bye bye y y y y y y